En el mes de junio se realizó esa campaña durante una semana y que dio como resultado que esa cantidad de llantas no se convierten en criaderos de mosquitos. Se trabajó en conjunto con los medios de comunicación, la Fuerza Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública. Los funcionarios de salud visitaron los centros llanteros y gasolineras sobre la carretera interamericana Sur, desde Riteve hasta Barrio Durán Picado. La campaña se hizo sobre llantas porque constituyen el principal criadero de mosquitos, al ser de color oscuro y al mantenerse a la interperie con humedad o agua y que da la posibilidad de que el mosquito se desarrolle es altísima. Las llantas recolectadas se trasladaron a San José por parte de la empresa Olsin, con quien el Ministerio de Salud había acordado el destino final de ese producto.